Considerando una burla del Estado, los trabajadores administrativos salieron a las calles para expresar su protesta en el frontis del gobierno regional y de la prefectura. Estamos el día de hoy en una marcha convocada por la Central Internacional de Trabajo Estatal, la CITE, la CGTP, para ver el tema de la negociación colectiva, que el gobierno nacional está truncando esta herramienta sindical que tenemos, que se ha logrado a base de lucha, que es la negociación colectiva en la cual se logra beneficio para todos los trabajadores estatales a nivel nacional. Son más de 400 mil trabajadores perjudicados a nivel nacional de diferentes instituciones del Estado, que por la instalación de la mesa para la firma de pacto colectivo aún no se ha realizado, y es que por ello han salido a las calles a protestar. Entonces el gobierno de Argentina Balbuarte está obstaculizando esta mesa que tenía que instalarse ya en la ciudad de Lima, y por ende nosotros ya estamos haciendo la protesta necesaria, porque de acuerdo a ley se tiene que haber instalado después de 10 días firmado el acta de negociación colectiva centralizada. Esto está perjudicando a más de 300 mil trabajadores a nivel nacional. Cuestionó que solo el Congreso de la República gane una serie de bonos y a los trabajadores administrativos de diferentes instituciones no reciban sueldos justos. Ni la lluvia impide esta marcha porque los trabajadores estamos ya cansados de tanta discriminación, porque usted conoce que los trabajadores del Congreso y los congresistas se pagan bonos y beneficios cuando se les da la gana, y el trabajador de a pie, los que sufrimos todos estos embates, ni siquiera un sol de incentivo para poder mejorar nuestra canasta familiar. Los manifestantes expresaron que los trabajadores estatales reclaman al gobierno un sueldo justo. Esta moción es, mira, estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno central, ya, todas las bases a nivel nacional estamos en esta marcha, por bien de todos los trabajadores de instituciones públicas. ¿Qué es lo que están reclamando? Estamos reclamando el incentivo, compañero. Un justo trato para todos los trabajadores del Estado. Esta es una primera medida de fuerza que hemos tomado. En el frontis de la prefectura señalaron que era una primera medida de fuerza y lamentaron el no ser recibidos por el gobernador. El gobierno regional, mira, otro caradura sinvergüenza. Ha preferido irse no sé a dónde, creo que se fue a San Alejandro, y no sean mentidos que nos va a recibir en media hora. Falso, falso, compañero. Y ante estas actitudes de confrontación a la clase trabajadora, debemos estar preparados. Otro dirigente expresó que no permitirán más atropellos y era inaceptable un aumento de tan solo 5 soles. No podemos permitir tanto atropello. Años hemos sido postergados los trabajadores de la misión pública. Años continuamos en esto. Ha salido la ley 3188 para poder negociar con el gobierno. Bueno, estamos negociando. El año pasado hemos conseguido algo, 200 soles de aumento. Miserable aumento, hemos dicho ahí. Pero ahora, ¿qué nos están ofreciendo? 5 soles mensuales de aumento. Por favor, hay que ser no sé qué para aceptar una cosa así, ¿no?